...como animal, con una sola pisarán, solo disfrutar, solo disfrutar... ...como limpieza y bien placos a las que navegamos y la doramos... ...y una piba de señal, te tomamos las patas y sin violar... ...te voy a quitar, con mi tarra, 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 con mi tarra... ...tú la valiente chargando, con mi tarra, con mi tarra, con mi tarra... ...viviendo en las tanzas, pero deja de ver, las carros siempre... ...tres estrellas me adoraron, las llaves calientes, en el papá raro, los chicos gay... ...me gusta el agua, pero ya no sé, no te crees, le dejo querer... ...me gusta bien, si quieres mi canción... ...no te crees... ...no te crees, le dejo querer... ¡Ah! 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 ¡Ah!